LITTLE ANGEL El pterotáctilo vuela, vuela, vuela El pterotáctilo vuela entre los árboles Somos dinosaurios, los dinosaurios, dinosaurios Somos dinosaurios y nos gusta rojir El diplodocus come, 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 come El diplodocus come y come todas las hojas El velociraptor tiene garras, grandes garras, grandes garras El velociraptor tiene garras, las uso todo el día Somos dinosaurios, los dinosaurios, dinosaurios Somos dinosaurios y nos gusta rojir Tiranosaurio muerde así, muerde así, muerde así Tiranosaurio muerde así todo el día Los triceratops tienen cuernos Tienen cuernos, tienen cuernos Triceratops tienen cuernos ¿Cuánto me pesa a mí? Dos Somos dinosaurios, los dinosaurios, dinosaurios Somos dinosaurios y nos gusta rojir Me ve tiburón Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-ru Mamá tiburón ¡Mamá, tiburón! ¡Mamá, tiburón! ¡Mamá, tiburón! ¡Mamá, tiburón! ¡Abuela tiburón! ¡Abuela tiburón! ¡Abuela tiburón! ¡Tu, tu, tu, tiburón! ¡Tiburón! ¡Abuela, tiburón! Bebé tiburón Y mamá Y abuela Y abuelo ¡Familia tiburón! ¡Familia tiburón! ¡Tiburones! Soy una princesa Princesa, princesa Soy una princesa Y esto hago yo Rapunzel se cepilla así Cepilla así, cepilla así Rapunzel se cepilla así Una y otra vez Blanca Nieves baila así Baila así, baila así Blanca Nieves baila así Baila sin parar Somos las princesas Princesas, princesas Somos las princesas Te vamos a mostrar Bella durmiente, duerme así Duerme así, duerme así Bella durmiente, duerme así Toda la noche La sirenita, nada así Nada así, nada así La sirenita, nada así Por todo el mar Somos las princesas Princesas, princesa Somos las princesas Somos las princesas Te vamos a mostrar A Elsa le gusta cantar Canta así, canta así Y a Elsa le gusta cantar A todo pulmón Moana sabe navegar Navegar, navegar Moana sabe navegar A través del mar Somos las princesas Princesas, princesas Somos las princesas Te vamos a mostrar El pequeño Daniel Estaba metidito en su cama Listo para soñar Cuando de repente Escuchó un extraño ruido Debajo de su cama ¿Qué fue eso? Lo oí abajo de mí Uy, qué miedo Me asusté No sé si lo imaginé Daniel se quedó quietecito Y callado Cuando de pronto Escuchó de nuevo Un ruido debajo de su cama Ahí está otra vez Creo que me saludó Uy, qué miedo Me asusté Tendré valor Y me asomaré Por favor No te asustes Yo vine a jugar Ah Pero eres un monstruo No significa Que no podamos jugar ¿Quieres jugar con la pelota? Creo que hay una por allá Juguemos a la pelota Yo la aviento Y tú la atrapas Qué diversión No tengo miedo Jugar me hace feliz Guau Esto es divertido ¿Podemos jugar otra vez mañana? Por supuesto Pero por ahora Es hora de irnos a la cama Hola señor monstruo Podemos jugar otra vez Hola ¿Qué tal un juego diferente hoy? ¿A las escondidillas? Sí, por favor Tú vete a esconder Yo cuento y te busco No estás por aquí Ni por ahí Oh mira Ya te encontré Lo que Daniel no vio Al salir de su escondite Es que el monstruo Desaparecía lentamente Porque Daniel Ya no tenía miedo Había superado su miedo Y ahora podía dormir Tranquilo en su cama Sabiendo que había sido Muy valiente Cinco patitos Salieron a pasear Por la colina Y más allá Mamá pata dijo Cuá, cuá, cuá Y solo a cuatro Vio regresar Un patito Salió a volar un papalote Oh no Tengo que bajarlo Cuatro patitos Salieron a pasear Por la colina Y más allá Mamá pata dijo Cuá, cuá, cuá Y solo a tres Vio regresar Un patito Escuchó ruidos Y fue a investigar Ey, ranita, regresa, ¿a dónde vas? Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a dos vio regresar Un patito vio un renacuajo perdido No te preocupes, amiguito, brinque mi espalda, te llevaré con tu mami Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo a uno vio regresar Un patito fue a buscar a sus hermanos pero se perdió ¡Oh no! Pensé que podía encontrar a mis hermanos pero no sé dónde estoy Un patito salió a pasear por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y a ninguno vio regresar Un patito estaba haciendo música con unas hojas Vengan renitas, acérquense ¡Bum, bum, bum! La triste mamá salió a pasear por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y a sus patitos vio regresar ¡Oh no! Mira toda esta mugre, necesito limpiarme Lo siento, Eli, vamos al agua a escucharnos un chapuzón bajo el sol ¡Oh! No veo al señor sol ¡Oh no! ¿Dónde está el señor sol? ¡Oh señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, brilla sobre mí ¡Ay señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, quiero tus rayos sentir Te pedimos que salgas ya para admirarte y poder jugar ¡Oh señor sol! ¡Oh señor sol! ¡Sol! Dame tu esplendor, brilla sobre mí ¡Tal vez esté escondiendo detrás de ese gran árbol! ¡Vamos a ver! ¡Oh señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, no luchas de mí ¡Ay señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, quiero tus rayos sentir ¡Te pedimos que salgas ya para admirarte y poder jugar! ¡Oh señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, brilla sobre mí ¡Tal vez se esconde detrás de la montaña! ¡Me voy a trepar al árbol y me asomaré! ¿Lo ves? ¡No! No lo veo ¡Oh señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, brilla sobre mí ¡Ay señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, quiero tus rayos sentir Te pedimos que salgas ya para admirarte y poder jugar ¡Oh señor sol! ¡Sol! Dame tu esplendor, brilla sobre mí Las nubes hacen que todo se vea tan oscuro Parece que ocultan algo ¿Será posible? ¡Las nubes esconden el sol, amigos! ¡Oh señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, no luchas de mí ¡Ay señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, brilla sobre mí ¡Te pedimos que salgas ya para admirarte y poder jugar! ¡Ay señor sol! ¡Sol! Dame tu calor, brilla sobre, brilla sobre mí ¡Hola! Si te gustó este video, danos un like o compártelo con tus amigos Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón rojo aquí debajo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video